Tomás Ayer los apóstoles dijeron a Tomás Jesús estuvo aquí, Jesús estuvo aquí Tomás desconfiado respondió Yo no lo creo porque no lo vi Tomás desconfiado respondió Yo no lo creo porque no lo vi Un día estaba todo reunido Y a mí en medio de ellos Jesús apareció Y dijo a Tomás metí un dedo en mi lava Y así fue como Tomás creyó Ayer los apóstoles rodearon a Jesús Jesús estuvo aquí, Jesús estuvo aquí Soy mucho más feliz yo que Tomás Pues nada vi en mi ángel mi fe Soy mucho más feliz yo que Tomás Pues nada vi en mi ángel mi fe 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 Gracias.